Y ahora disfruta en 24.7 FM el nuevo éxito de Diego Serrano, Mi Padre el Mejor. Hoy recuerdo cuando niño tú cuidadas cada paso que yo daba y que nada me pasará. Tu mi héroe preferido, cual carátula de un libro, mis palabras abrazabas. Pero ahora miro al cielo y pido a Dios no esté más tiempo de disfrutar de tus abrazos y tus besos. Viejo te dedico esta canción, bien sabes mi alma te la hizo con amor. Canto para ti que eres el mejor, mi más grande amigo, el que Dios me regaló, mi padre el mejor. Jesús Alberto, aquí están tus hijos, puro Serrano. Ahora tus manos reflejan cada invierno y primavera en que curabas mis penas. Tú y mamá siempre esmerados por estar aquí a mi lado, aunque pasen muchos años. Pero ahora miro al cielo y pido a Dios no esté más tiempo de disfrutar de tus abrazos y tus besos. Viejo te dedico esta canción, bien sabes mi alma te la hizo con amor. Mi padre el mejor, canto para ti que eres el mejor, mi más grande amigo, el que Dios me regaló. Mi padre el mejor, canto para ti que eres el mejor, mi padre el mejor, mi padre el mejor. Mi padre el mejor, canto para ti que eres el mejor, mi padre el mejor, mi padre el mejor.